¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Quería agregar algo más sobre esta masacre de Kibón, donde murieron 8 personas en el acto y 40 personas fueron mutiladas. Perdieron miembros, piernas, brazos. Fue realmente una masacre. Nadie se hizo responsable. El Estado uruguayo estuvo mirando para otro lado todas estas décadas. Personalmente he seguido este caso con Elizabeth, que es una líder de la Asociación de Víctimas de Kibón. Hablamos con quien es hoy el senador Javier García. Se hizo la gestión, García les mintió del primer día al último. Las tuvo a cuentos. Que expediente, que pedido informes, no sé cuántas cosas más. Al final terminó escondiéndose para no atenderlas y no dar la cara. Ahora, Javier García nuevamente fue electo senador. Y también suena su nombre como para ser ministro de defensa. Qué bueno sería que Javier García se reivindique y haga lo que tiene que hacer con esta gente. Son todos iguales. Mentirosos, despilfarradores y corruptos. Gracias. Gracias.